Hoy 17 de abril del año en curso, compañeros de la Guardia A Nocturna del Hospital General Tapachula nos estamos manifestando ante la falta de insumos, ya que no contamos con tela adhesiva, cubrebocas y equipo de protección para atender a pacientes de COVID. Tememos a eso, ya que tenemos familia en casa que nos espera. Les exigimos a las autoridades competentes que hagan llegar los insumos a la institución porque la clínica de COVID Tapachula que manifestaron en redes sociales del ISTECH está cerrada y todos los pacientes con casos probables de COVID están llegando a esta unidad. Y exigimos a las autoridades competentes para que se presenten en este momento para que nosotros podamos seguirles brindando el servicio a todos los pacientes. No nos rehusamos a atenderlos, siempre y cuando nos den el equipo necesario, el equipo suficiente para poder atender a esos pacientes, ya que nosotros también tememos porque tenemos el riesgo de contagio y poderles transmitir ese virus también a nuestros familiares, en el cual lo único que nos protege aquí es un cubrebocas muy delgado, ahí está, ya que está muy transparente y como ustedes saben, todo el equipo de personal de enfermería, estamos comprando, estamos gastando de manera personal. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos viendo que no contamos con nada y nosotros tenemos que agarrar de nuestros recursos para poder tener una buena protección y poder brindarle la atención a aquellos pacientes de COVID. Gracias.